Hoy es un día muy especial porque vamos a preparar una receta de nuestra amiga Rebeca Cocinitas Ella prepara estos donuts caseros glaseados super tiernos y nosotros vamos a intentar que nos queden tan esponjosos y blanditos Vamos a preparar donuts caseros de azúcar y de chocolate Los ingredientes para 10 piezas son Para la masa de arranque, levadura, agua, harina de fuerza Para la masa principal, huevo, leche, levadura, azúcar, harina, sal, mantequilla y aceite de girasol Y para el glaseado, azúcar glas o azúcar, agua y extracto de vainilla Hemos separado en dos bandejas los ingredientes para no confundirnos Por un lado los de la masa de arranque y allí los de la masa principal Comenzamos con la masa de arranque Echamos la harina en un bol Calentamos la leche antes de verterla para que sea más fácil mezclar A continuación añadimos la levadura desmenuzada Os expliqué los tipos de levadura en la receta de pancakes que os dejo aquí arriba Pero como resumen hay dos tipos de levadura La levadura fresca viene prensada y está viva Así que es mejor consumirla en el momento Y la levadura química es seca, en polvo, aguanta más tiempo Pero tiene menos poder leudante Tras echar la levadura desmenuzada reservamos el resto para luego Y vamos a dar pellizcos con la mano hasta que se mezcle todo Lo amasamos ligeramente y acabará formándose una bola Lo amasamos un poco más Ponemos en un recipiente Tapamos y dejamos reposar a temperatura ambiente durante una hora Después de una hora recuperamos la masa de arranque La ponemos en un bol y vamos a añadir todos los ingredientes de la masa principal La harina, la leche, sal, el azúcar, los dos huevos y la levadura fresca que sobró en la primera parte Lo desmenuzamos con la mano Vamos a ayudarnos de una varilla manual para mezclar todo Lo removemos bien durante 10 minutos Primero con la varilla para que se mezcle todo bien Y luego con la mano, con movimientos envolventes desde fuera hacia adentro Y no tengáis miedo de mancharos Eso es lo más divertido Y ahora A me va a ayudar con la mantequilla Está fría, pero lo hemos cortado en dados pequeños para que sea más sencillo integrar a la masa Lo caliento un poco con las manos y seguimos amasando Hasta que tengas una masa lisa y brillante Y poco a poco vas a ir notando cómo se despega con facilidad de tus manos Ese momento es perfecto para trabajar la masa sobre una superficie lisa y limpia Para doblar la masa de fuera hacia adentro Parece que llevo amasando toda la vida Y lo tapamos y dejamos reposar durante una hora Recuperamos la masa y veis que ha doblado o triplicado su volumen Echa un poco de harina sobre papel vegetal en la encimera y pon la masa sobre ella Estira la masa con un rodillo hasta conseguir un grosor de un centímetro aproximadamente Cuando esté estirada déjalo reposar para que crezca Y corta las piezas con la ayuda de un cuenco o molde Primero el círculo de fuera y luego puedes cortar el agujerito interior con un vaso de chupito por ejemplo Las bolitas centrales las puedes freír tal cual O nosotros las hemos juntado todas y con la masa sobrante de los espacios entre donuts Lo vamos a amasar para unir y lo aprovecharemos para crear dos donuts más Cuando tengamos los donuts ya cortados lo dejamos reposar durante otra hora Mientras tanto vamos a aprovechar para hacer el glaseado Y necesitaréis azúcar glas Pero si no tenéis no pasa nada Os enseñamos a hacerlo con azúcar blanco, esencia de vainilla y agua Añade la esencia de vainilla al agua Y a continuación agregas el azúcar Puedes añadir más agua o más azúcar hasta obtener un glaseado del espesor que te guste Cuanto más espeso mejor para que forme costra Remueve o incluso mézclalo con la batidora para que el acabado sea más auténtico Y volvemos a los donuts Recorta con unas tijeras el papel de hornear donde está apoyado cada donut por separado Pon a calentar aceite de girasol en una sartén honda a fuego medio alto Lo introduces con el papel para que no pierda su forma Y el papel se suelta solo, lo sacas con unas pinzas Fríe los donuts durante 2 o 3 minutos por un lado y por otro Le vas dando vueltas hasta que tenga un ligero tono dorado Tienen que hacerse por dentro, pero cuidado que no se te quemen Déjalos escurrir sobre papel Cuando los donuts estén fríos, coge cada uno con cuidado Y bañalo en almíbar o en chocolate a tu gusto Hasta la mitad o todo entero Comenzamos con el almíbar que empape y cubra bien por todas las caras Y nos vamos a una rejilla para que los donuts escurren y reposen Estas masas son para hacer y comer Pero si quieres puedes guardar algunas piezas, congelarlas en cuanto estén frías Y fijaos que ternura de donuts, ya estoy salivando Madre mía que blanditos Vamos a probar que tal han quedado Wow, increíbles Acordaros de pasaros por el canal de Rebeca Cocinitas Os dejo el enlace abajo Suscribíos y dadnos dedito para arriba Hasta pronto